Nos hemos propuesto hoy preguntar a nuestros vecinos y vecinas sobre las medidas que está poniendo en marcha que implementa el Gobierno de Canarias para conseguir disminuir, mitigar esa meseta de contagios, conseguir bajar la cifra de personas que contraen el coronavirus. Hablaremos sobre la Semana Santa, que está próxima, y si están de acuerdo o no con estas medidas relacionadas con la movilidad, con los actos religiosos, actos festivos, actos lúdicos. En definitiva, si están de acuerdo o no, si es el momento de aplicar medidas más restrictivas, más duras o hacer una breve desescalada. Regular, porque tienen un lío que no hay quien se aclare. Ahora mismo estaba leyendo que se podía entrar a los bares y resulta que no. Decía el 50% dentro, 75% fuera. Llevamos una semana con la terraza. Y ahora dice que sí se puede cuando deberían de ser más duras por la Semana Santa. Yo no lo entiendo, de verdad. Debería ser más dura con todo, porque está claro que estamos aumentando. Y debería ser un poquito más dura. Hombre, hay que no ser tan duro como ellos quieren hacerlo, ¿no? Hay que tener flexibilidad porque esto va mal cada semana. Aumenta la cifra, pero bueno, espero que con estas restricciones se baje. Y podemos ya estar en libertad como los pájaros libres, ya que no tengamos que estar enjaulados. Espero que sea muy pronto y esto se recupere. Bueno, pues me parece mal, sobre todo yo, que tengo que viajar bastante. Pues bueno, estoy teniendo muchos problemas para ir a península, volver. Y bueno, las restricciones son buenas, pero pienso que debe haber un poquito más de coordinación. Para unas cosas se restringe y para otras no. Esa es mi opinión. La verdad que es muy mal porque no, estamos con las puertas abiertas, pero no podemos pagar los impuestos. La verdad, no hacemos, no trabajamos lo que tenemos que pagar, la verdad. Y entonces, poco a poco nos estamos hundiendo y llegamos a cerrar las puertas. Donde más se respeta, de verdad, es la hostelería. Pero esto no lo están viendo y nos están hundiendo, la verdad. Que es duro. Me parece que hasta me haría cerrar hasta las playas. Vería que se cerrar hasta las playas porque la cosa está crítica. Que no se saque y que no se haga nada, ni tenderete ni nada, porque esto está cada vez peor. La avenida es más dura, porque la gente ahora cuando se pase de Semana Santa, se va a relajar y va a pasar como en Navidad. Eso es lo que yo pienso. No, porque, ¿cómo es posible que a mí me prohíban ir de Ingenio Agüime y un señor venga de Alemania, de Holanda o de Francia y venga aquí? Eso yo no lo veo, lógico. O somos o no somos. Nosotros los canarios somos los burros de España. Es que aquí todo lo que se dice se hace. No es como ahí en la península que nada, que toda esta gente viene a todo del mismo color. Y eso no es lógico. De que pueda venir un francés, un alemán, un maluego. Cualquier medida siempre es buena por el bienestar de toda la sociedad. Más vale ahora prevenir, siempre vale más prevenir, que el coste de curar siempre es mucho mayor. Entonces, cualquier medida, siempre y cuando sea beneficiado para una parte como para la otra, yo lo veo bien. Yo lo que veo es que están atacando mucho a los pobres estos, de los bares, que los tiene quemados. Porque lo están limitando tanto que ya no... Yo tuve un bar, como tú bien sabes, durante 30 años y sé lo que se paga ahí. Y sé que ellos están ahora mismo perdiendo dinero todos los días. En el hotel donde trabaja mi mujer en el sur, creo que está casi lleno de canarios para Semana Santa. O sea, están limitando los bares, pero al hotel sí pueden ir. O sea, no es entendible, ¿no? Hay que respetar las normas que pone. Para todo el mundo igual. Bueno, pues a modo de resumen, para gustos, colores y para opiniones y conclusiones, pues también hay multitud seguro de diferentes y ustedes también tendrán las suyas propias. Han podido escuchar un breve resumen de personas que están de acuerdo con las medidas. Otros que las harían incluso más restrictivas, las endurecerían. Otros les parece exagerada o equivocada. Hemos querido palpar la opinión. Ahora, ustedes también seguro tienen la suya.